Arsenio Hinojosa, mejor conocido como el Arce, comandante de la Fuerza Rural de Apaxingán, fue reportado como desaparecido por sus familiares desde la mañana del pasado lunes. Sus familiares, quienes ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de Justicia del Estado, dijeron que el Arce acudió la mañana del domingo a la comunidad de Úspero del municipio de Parácuaro a vender un vehículo y ya no regresó. Confiados en que solo se trataba de un retraso, sus familiares lo esperaron toda la noche del domingo, pero alarmados decidieron acudir ante las autoridades la mañana del lunes y hay que decir de ellos, el comandante nunca faltaba dormir. En entrevista, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, dijo que la Procuraduría de Justicia ya realiza las investigaciones necesarias para dar con el paradero del policía rural. Estamos en contacto con ellos, les digo el caso ya lo tomó la Procuraduría y en cuanto tenga alguna información se las haremos llegar con muchísimo gusto. Familiares, amigos y habitantes de Paxingán en general amagaron con bloquear carreteras y realizar quema de vehículos si el comandante de la Fuerza Rural no aparece. Para Coasar TV, Sandra Saenz.